Soy el doctor Ramón Bernardo Herrera y en nombre y representación de la Cátedra Arturo Jauretche de la Universidad Nacional y del Instituto Arturo Jauretche, quiero enviar un cordial saludo a la prestigiosa emisora LB11 Radio de los Arteagueños en su 52 aniversario. La emisora es una emisora de prestigio por la veracidad de su información y de sus noticias por sus excepcionales programas de cultura. En consecuencia, para nosotros, para todos los anteriores, es un verdadero orgullo para esta provincia. ¡Feliz aniversario!